La vida agitada que ha impuesto la modernidad, llena de afanes, nos ha llevado a ignorar o pasar por alto la increíble hermosura de nuestro entorno. Pero hay un grupo de seres humanos que se rehúsan a caer en esta lógica, los artistas, siempre interesados en descubrir y palpar la belleza circundante. Su trabajo, esencial para el crecimiento social, nos recuerda las maravillas del mundo que nos rodea y los dilemas propios de la condición humana. Sin embargo, no gozaríamos de sus creaciones ni nos enriqueceríamos con sus reflexiones si desde niños no hubieran contado con una buena formación artística. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué aportes hace el arte al mejoramiento de la convivencia social? ¿Qué importancia tiene la educación artística en el desarrollo físico e intelectual de una persona? ¿Qué tipo de formación pedagógica y didáctica deben recibir los maestros de arte hoy en día? Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al Cuarto Encuentro Nacional de Educación Artística coordinado por la Universidad Pedagógica con el apoyo de diversas entidades interesadas en el arte y la educación. Les mostraremos las reflexiones y también los puntos de vista de algunos de los invitados a este evento sobre los avances y retos que tiene Colombia en términos de formación artística. Bienvenidos. El arte está conformado por un gran número de expresiones humanas que pretenden registrar y proyectar el mundo de formas muy variadas. Por esta razón existen artistas dedicados a labores muy diversas, que inmortalizan nuestras tradiciones y nos ofrecen una perspectiva fresca y analítica sobre nuestra forma de comportarnos en sociedad y sobre las pequeñas historias que hacen parte de la vida cotidiana de las personas. El arte es una herramienta cognitiva, el arte es una de las maneras en las que la cultura ha cristalizado la experiencia de la humanidad bajo forma de obras y en ese sentido es una ventana hacia el exterior, hacia el pasado, hacia la herencia y también es un espejo interno puesto que gracias a esas herramientas logramos comunicar, expresarnos y comprender a los otros y a lo que nos rodea. Pienso que el arte es importante en la vida porque se relaciona principalmente con la vida y tenemos también la relación entre arte y pensamiento crítico y conocimiento estético. La vivencia estética es muy importante porque si tienes esta preocupación estética, este conocimiento estético y si tienes el pensamiento crítico puedes ver el mundo de una manera diferente. Por eso tienes cómo se expresa, no de manera violenta, pero de manera con dibujo, con teatro, con danza, con grabado, con lo que quieras. Los artistas nos ayudan a abrir los ojos a realidades desconocidas y despiertan nuestros corazones a las pequeñas tragedias cotidianas y a los intensos momentos de júbilo que viven muchos de esos seres humanos que nos rodean, pero que casi siempre son invisibles para nosotros. Gracias a su perspectiva profunda y polifacética sobre las pasiones y anhelos de las personas, nos sensibilizamos frente al dolor y las angustias de los otros, lo que nos hace más tolerantes, generosos y conscientes frente a los problemas de nuestros semejantes. Desde la OEI creemos que los diferentes lenguajes y expresiones artísticas puede ayudar a valorar más la diversidad y la cultura y el patrimonio que tenemos en nuestros propios países y además a conocer más el mundo actual en el que vivimos, de manera que podemos crear una ciudadanía activa que pueda contribuir a un desarrollo mejor de los países. El arte nos cuestiona sobre los dilemas sociales y los problemas ambientales, pero también sobre la búsqueda de sentido que experimenta todo ser humano a lo largo de su existencia. Las producciones cinematográficas, las obras de teatro y las canciones nos permiten hacer un alto en el camino para preguntarnos sobre nuestro destino, sobre la forma en la que vivimos cada uno de nuestros días y sobre lo que esperamos del mañana. El arte no es solo entretenimiento, es también una ventana hacia el mundo exterior y un espejo hacia el universo interior. Finalmente tú estás formando a los profesores o a los maestros en artes y desde mi experiencia básicamente es cómo hacer que el futuro formador en artes tenga y reconozca su propia experiencia como una manera también de generar otras metodologías y de generar otros procesos de formación. Es decir, el hecho de reconocer lo que tú haces con argumentos y saber defender eso que tú haces finalmente también es una labor que uno como docente debería estarse pensando y reflexionando todo el tiempo. Puesto que ya no todo es la parte cuadriculada de las ciencias exactas, sino también la parte artística es algo que ayuda a crecer a uno como ser humano, especialmente. El arte más que una función decorativa, el arte más que una función de distracción, funciona efectivamente en su hacer como la posibilidad de irse uno construyendo mientras construye la obra. Nuestra estrategia es no utilizar un discurso prescriptivo sobre cómo se debe enseñar las artes o qué es el arte que se debe enseñar el buen arte o el mal arte, sino al contrario ir a mirar prácticas efectivas, qué hacen los profesores de arte y al investigar eso en un número muy grande de ocasiones didácticas o de ocasiones pedagógicas ha ido surgiendo un saber, un saber que es el saber de la enseñanza artística. Ya regresamos con Historias con Futuro. Para que existan distintas expresiones del arte que den cuenta de diversas emociones y preocupaciones humanas, es necesario formar artistas desde muy temprana edad de manera integral. El interés por la música, la pintura o el baile se despierta desde la niñez, pero no todos los pequeños tienen la posibilidad de contar con maestros que estimulen sus capacidades, muchas de ellas espontáneas para perfeccionarlas y convertir la pasión por el arte en una forma de vida. La Universidad Pedagógica, interesada y preocupada en mejorar la formación en torno a las artes dentro del sistema educativo colombiano, decidió unirse a los esfuerzos de un grupo de instituciones encabezado por el Ministerio de Educación y Cultura para la realización del Cuarto Encuentro Nacional de Educación Artística, celebrado entre el 6 y el 8 de noviembre en Bogotá. El encuentro de educación artística es básicamente un lugar de comunicación en torno a inquietudes, preguntas, necesidades, ideas, conceptos que han ido dándole una figura a lo que hoy llamamos el campo pedagógico de la educación y del arte. En este evento, digamos que está más dirigido hacia gestores culturales, artistas propiamente, es como complementario dentro de las acciones del Ministerio de Cultura, o sea nosotros lo que estamos haciendo desde los dos ministerios es poder juntar los dos campos, el educativo y el artístico y en estos encuentros como poner las dos voces. Es necesario en el ámbito de las sociedades modernas desarrollar propuestas que formen profesionales en la educación artística, que tengan a la vez que los dominios y los saberes específicos de cada uno de los campos de las bellas artes, la capacidad de enseñar a los niños la tradición propia de cada una de estas vertientes y simultáneamente estimularlos mediante la creatividad, el acompañamiento y la tarea pedagógica a ser ellos expositores de su propia construcción y pensamiento en materia de la estética y a ser viable el proyecto de una simbología que camina con ellos hacia lo nuevo, hacia las nuevas sociedades, hacia los nuevos futuros. El Ministerio, digamos, tiene como tres acciones muy grandes. Una es poder consolidar este año el documento de orientaciones pedagógicas que está puesto en el portal Colombia Aprende. Las otras dos acciones tienen que ver con la ejecución de dos proyectos piloto. Uno que vamos a hacer trabajando propuestas de educación artística con las escuelas, como en dos versiones, una en contra jornada y otra en la jornada ordinaria. Estos pilotos lo que nos van a permitir es como nutrir más la línea de política, o sea, para eso se van a hacer esos dos pilotos. Y la otra parte que tenemos pendiente es toda la parte de normatividad alrededor de la educación artística. Cuando denominamos entonces el encuentro este de educación artística como lugares y sentidos del arte en la educación en Colombia, estamos buscando exactamente qué significa el tema de la formación en la escuela primaria, en la secundaria, en los ciclos no formales, en los formales, etc. Que yo creo que eso no está muy despejado y creo que la universidad hasta ahora está como entrando en esas discusiones políticas que significan participar de la definición de concepciones de educación artística a nivel del Estado. Estamos jugando ese juego. Empezamos a jugarlo con mucha determinación, con mucha fuerza. Para lograrlo hemos consolidado dentro de la facultad unos equipos de trabajo muy fuertes en torno a pensar el tema del arte y la educación. Y yo creo que en esa lógica todo lo que estamos haciendo es tratar de cumplir la función social de la Universidad Pedagógica de su Facultad de Artes. El Cuarto Encuentro Nacional de Educación Artística abordó tres temas principales. Imaginarios contenidos en las políticas públicas de educación artística, relaciones entre el campo de la educación artística y los campos del arte, la ciencia y la cultura y la pregunta sobre si debe ser la disciplina artística el eje central de la formación de los docentes de artes. Creo que una facultad de artes como la de la pedagógica no puede contentarse como me parece que lo ha hecho durante mucho tiempo, durante los últimos años en particular, con licenciar licenciados, sino que tiene que preguntarse esos licenciados a qué van a salir a hacer, cómo van a incidir en los procesos educativos y culturales del país, qué idea de la educación y del arte van a promulgar en los distintos espacios educativos. Para abordar los tres ejes centrales de discusión se crearon paneles temáticos y mesas de trabajo que permitieron intercambiar inquietudes y argumentos entre aquellos que trabajan día a día en el mundo de la educación artística. Lo que ha sucedido es que la cultura, sobre todo vista desde el punto de vista de las políticas públicas, se ha quedado en una postura, desde mi punto de vista reduccionista, por un lado de lo que es la cultura, segundo de lo que es las artes y tercero de lo que es la relación arte-sociedad. El reto sigue siendo escuchar el país, el reto sigue siendo construir puentes para que sean las comunidades las que construyen las políticas, para que nos hagamos cargo como ciudadanos de ello y para que exijamos también que esas políticas se parezcan a lo que somos como país. Toda esta mirada corresponde, creo que a un inicio de debate político sobre la educación, evidentemente no son miradas que estén exentas de polémicas, de debates y de discursos, pero es donde decimos que quienes pretendemos entender el tema de la educación debemos también pretender entender su dignificación. Los discursos del arte y la educación artística deben mantener una relación fluida, pero deben diferenciarse. Mientras nosotros en la educación artística sigamos pensando desde los paradigmas del arte, lo que vamos a hacer es sencillamente volver a rectificar, volver sobre la marcha de los problemas eternos, de desajuste entre las políticas del gran arte y las prácticas culturales que enriquecen tanto esta nación, pero que no han sido reconocidas como tales. A mí me parece extraordinariamente importante que se hayan dado muchos debates dentro de la organización y cada uno haya, como he dicho, yo tengo que decirle esto al Congreso, tengo que plantear esto, usted y usted desde sus propios ámbitos, porque eso creo que es lo que construye diálogo y construye la posibilidad de que la universidad sea un agente activo de todo este tema y no simplemente allá en las murallas haciendo su trabajo de clases. Para mejorar la educación artística dentro del sistema educativo colombiano, es necesario enriquecer nuestras reflexiones a través de la comprensión y el análisis de las experiencias que se han llevado a cabo en otros países, ya que éstas pueden ofrecernos muchas luces sobre la manera de enfocar nuestros programas formativos. Por esta razón, al encuentro se invitaron ponentes internacionales de Corea, México, Brasil y Suiza que hicieron grandes aportes a la discusión y ampliaron la perspectiva de los participantes en el evento. En el sistema educativo formal tenemos la disciplina arte, para nosotros la disciplina se llama arte, que tiene artes visuales, artes audiovisuales, danza, música y teatro. Entonces, los niños desde pequeñitos aprenden los conceptos, las contextualizaciones y lo hacer artístico, que es muy importante. Tenemos también varios programas con las comunidades y con las escuelas, porque ahora los alumnos pasan a estar en la escuela desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Entonces, tenemos tiempo para desarrollar proyectos en las varias expresiones, las varias áreas de expresión artística. Pusimos un programa de formación de formadores en donde estos profesionales de la música y de la danza adquirieron una formación metodológica, pedagógica, sobre todo didáctica, de intervención en el aula, porque no se trata de formar bailarines ni músicos, pero sí de acercar los lenguajes del movimiento y del sonido como parte de la integración de la persona, no sólo en términos estéticos, sino incluso en términos de transformación del perfil cultural de los niños, afirmación de identidad, autorreconocimiento y cambio del panorama en el ambiente escolar. Entonces, estos maestros empezaron un programa piloto en ocho escuelas. Entonces, para nosotros esto es un laboratorio de metodología y pedagogía, del cual estamos derivando otras experiencias que van a ampliar no sólo las capacidades de atención de Conarte, sino más bien a enriquecer el sistema educativo y otras experiencias que están en el terreno de lo no formal. Es necesario cambiar la mirada que aísla ciertos enfoques de la formación de una persona y los convierte en asignaturas separadas que no tienen ningún punto de conexión. Esta clase de lógica educativa ha dividido el conocimiento y lo ha vuelto excluyente. Todos necesitamos aprender a contar, a hablar y a reconocer nuestro entorno, pero también necesitamos desarrollarnos físicamente y ser capaces de expresarnos con nuestro cuerpo. Para lograr adquirir estos conocimientos, es esencial construir un sistema formativo interdisciplinario en el que las artes, la ciencia y la cultura estén más integradas. Pero si tu educación artística no reconoce tu patrimonio cultural, no incorpora tu patrimonio cultural intangible, no reconoce las culturas de los jóvenes que se forman en la calle y las culturas que transitan en este momento por un mundo ecléctico, híbrido y absolutamente diverso, pues entonces la educación artística puede ser una imposición. Es construido en el imaginario como que es algo para rellenar cosas, no tiene el suficiente peso de ser una actividad a la cual se le puede apostar en la formación de las personas. Digamos que de alguna manera eso lo estamos debatiendo, me parece importante que se den esos debates y que se encuentren esos choques, porque son los que generan este tipo de dinámicas. La educación artística es pertinente si metodológicamente y en términos de contenidos parte de una serie de premisas que creo que son las que hay que discutir cada vez más para ver no sólo cómo la incorporamos en los currículos, sino cómo la ejercemos también en los espacios no formales. En la vida diaria todavía parece que no hay una conciencia de la importancia cognitiva, de la importancia de la construcción del cuerpo, la posibilidad de entender la alteridad del otro, la posibilidad de construir interpretaciones sobre el mundo y de hacernos sujetos realmente participativos. Para la comunidad académica de la Universidad Pedagógica es necesario preguntarse sobre el tipo de formación que deben recibir los maestros si se quieren fortalecer los programas de educación artística. En este sentido, la pregunta y el interrogante que se plantean es el siguiente. Si el enfoque principal debe estar en la disciplina artística o si debe haber una mayor profundización en la formación pedagógica y didáctica. Escuchemos algunas opiniones al respecto. Para mí es muy complejo siempre que se habla de educación artística porque en realidad se tiende a reducir el verdadero compromiso que se tiene con la educación en un sentido general. Que la universidad ya se ha hecho visible hoy, se viene siendo visible con convenios desde hace dos años, desde la llegada de José Domingo Garzón de una manera muy clara y eso también está trayendo consecuencias en la manera como estamos planteando los programas. Porque de cara al país los pensums cambian, de cara al país los currículos cambian, de cara al país las formas y los problemas cotidianos también cambian porque ya no discutimos por las pequeñas cosas del día a día, sino por los retos de verdad que un país tan demandante como este, pero también tan interesante, nos pone siempre al frente. Con la organización del cuarto encuentro nosotros empezamos a participar ya de manera muy decidida, creo yo, en los diálogos y en los debates de política pública en educación artística a nivel nacional. Eso nos implica, nos está implicando tomar asiento en los distintos espacios donde se están dilucidando esas políticas públicas con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, pero también empezar a mirar con mucho interés los escenarios internacionales donde se están dando estos debates. Creo que lo importante en esta ocasión es que ya la facultad tiene algo que decir, ya no venimos acá a escuchar que nos ilustran participantes de otros escenarios educativos y tomamos nota atenta de ello, no solamente hacemos eso, sino que ya tenemos un discurso que plantear, una mirada que ofrecer en el ámbito incluso internacional de la educación artística. Uno de los espacios que más enriqueció el debate dentro del evento fue lo ofrecido por las mesas de trabajo en el que participaron maestros de diferentes instituciones educativas del país y en el que pudieron compartir con los asistentes sus experiencias propias en torno a la educación artística. Su trabajo se convierte en un referente muy importante para las prácticas educativas de otros maestros. En Colombia en este momento hay cuatro equipos de investigación trabajando aquí en Bogotá y en la ciudad de Medellín con respecto a esta relación entre entidades culturales y escuela o de estudios de las prácticas docentes en las formaciones artísticas superior, de teatro, de artes visuales, de música, tanto en Medellín como aquí en Bogotá en la Universidad Pedagógica. En Medellín es la Universidad de Antioquia la que está acogiendo nuestros equipos de investigación en este sentido. Aquí en el cuarto encuentro nacional de educación artística he mostrado el trabajo que está realizado desde el programa de educación artística, cultura y ciudadanía que la OEI está poniendo en marcha porque creemos que la educación artística es necesario para el desarrollo de los jóvenes de hoy en día y más ahora que estamos celebrando la generación de los bicentenarios. Entonces, lo que está buscando este programa es unir cultura y educación a través de los programas que se están desarrollando o se tendrían que implantar en los propios países a través del trabajo que tanto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura deben de desarrollar en la educación de los jóvenes de hoy en día. La formación artística es mucho más que enseñarle a los niños a cantar, bailar, actuar o tocar un instrumento. También es hacerlos conscientes del mundo que lo rodea y del poder que les ofrece el arte para plasmarlo o transformarlo. Esta es la labor con la que está comprometida a la Universidad Pedagógica Nacional y a la cual seguirá dedicando todos sus esfuerzos. Ya regresamos con Historias con Futuro. Regresamos con Historias con Futuro. Para saber enseñar arte, necesitas saber arte. Y saber arte no es solo saber técnicas o saber los conceptos, las ideas de los artistas o las biografías. Saber arte es tener vivencias significativas en arte que significa que tú tienes que tener esta vivencia de la práctica, tienes que tener el conocimiento teórico también, el conocimiento de los contextos diferentes por donde pasa la arte, pero la vivencia es muy importante. Me parece que es un evento en el que se reúnen las diferentes escuelas de formación que hay a nivel nacional y en el cual se pueden ver las ponencias que cada uno muestra para así poder interrelacionarnos entre sí y llegar a determinados acuerdos y también conocer lo que está proponiendo ahorita el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación respecto a la parte artística. Bueno, yo pienso que el valor de encuentros como estos es que nos permite justamente asomarnos a todas esas paradojas y ver desde dónde las diferentes profesiones están abordando el tema y también las diferentes disciplinas porque aquí hay una conjunción de prácticas, de experiencias y de saberes y creo que uno de los retos es encontrar una plataforma común donde poder navegar todos. El día de hoy quisimos que reflexionaran sobre un campo de la educación al que no siempre se le da la atención que se merece, la formación artística. Quisimos mostrarles la gran importancia que tiene el arte en el desarrollo físico e intelectual de una persona y en su invaluable aporte al desarrollo y fortalecimiento de la cultura de un país. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros, escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.pedagogica.edu.com Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video.